¿No? ¿No me lo sé? ¿Moví? Vamos, vamos. Una nota que se me está... Me necesitamos tornillos de 7 milímetros, para gustar las ruedas, bobitas de metal, tornillos de 42 milímetros, 3-Cut-Sanahal, tornillos de 10 milímetros, y otra vez en el 3-Cut-Sanahal. A ver, mostré qué es lo que hicieron y para qué se... ¿De dónde tomaron los medias los tornillos? Lo decían ahí en la capa. Lo decían aquí. Ahí en la capa está bien. O sea, se le dieron cuenta. A ver, mostrarnos, Tommy, para qué sirve, para qué... Primero, dale. La base del auto y las ruedas. Ajá. Y después le pusimos las tuercas para que las no se jajen. ¿Se cumplieron los ruedas o alguien tuvo que ayudar o meter mano en el lugar correspondiente? Eso es para sabernos, ¿eh? ¿Que se cumplieron cada uno y eso lo suyo? No. ¿No? ¿Quién? O sea, todos pusieron mano en el tema. Y entonces la consigna de respetar los goles fue la consigna que no se cumplió. En aquel grupo, no le pregunto, ¿se cumplió la consigna? Yo le ayudé, no vamos a tener algo porque si no, se le cae. Como abastecedor, el constructor puede ayudar. Yo también le ayudo. Ahí, porque es como el ensamble de la persona que maneja todo. ¿Brindamos un fuerte aplauso? Gracias. Gracias, señora. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!